bienvenidos a su programa tradición social me encuentro en la zapatería de pedro gutiérrez quien es zapatero en la ciudad de mérida muy conocido durante más de 60 años pero bienvenidos y cuéntanos por qué decidiste el ser zapatero bueno me gustan las baterías aquí aprendí con el papá del doctor Marquina la zapatería aquí en este sector ya no tengo 65 años trabajando en la zapatería y quien lo enseñó el papá el doctor lo enseñó a hacer zapatero el que me enseñó a mí a hacer zapatero a hacer zapato nuevo fue Rafael Martina bueno ya tengo 65 años de la zapatería pero ya se me vinieron las enfermedades encima y esto se puso muy caro el material casi no se puede registrar porque está demasiado caro y la gente viene a comprar zapato nuevo o a remendar no a puro me dediqué cuando ya empezó a venir ese zapato deportivo sino entonces se cayó a la zapatería usted confeccionaba los zapatos ¿en cuero? de cuero y de suela cuando se trabajaba en suela ¿cuánto duraba un zapato de los que usted hacía? ¿cuánto tiempo? en ese tiempo en ese tiempo se hacía sobre medidas ¿no? ajá se vendía de 30 bolívares ¿y a la gente le duraba dos años? tres años ¿cuánto le duraba ese palo? la gente venía cada... estrenaba cada año mandaba hacer un par de zapatos y los que tenía de un año anterior ¿no? los tenía guerecitos pero le gustaba mucho la gente entre estrenarlo los días de... para navidad ¿y todavía tiene la maquinaria para fabricar calzado? no, yo eso no lo eliminé ahorita lo que tengo son... lo que hago es tapita para la dama y coser zapatos y montar plantas, monta convenir correcto han escuchado las palabras de Pedro Gutiérrez quien es un zapatero que tiene más de seis décadas trabajando en su oficio ¿cuál es el mensaje para la comunidad? ¿para qué? el mensaje final a quien lo está viendo ¿el mercado? el mensaje, mensaje final un mensaje ¿por qué? para que vuelvan los clientes que está en la orden ¿cuál es su mensaje? bueno, para... para el precio sí, o sea, decirle a la persona dónde está ubicado y qué actividad realiza esa es la única que yo cobro aquí la costura la costura si hay que echarle pega zapatos para hombres si hay que echarle pega vale 25 para niños 20 y para damas 20 bueno, han escuchado ustedes a Pedro y los dejo con las imágenes de su zapatería que es una zapatería eminentemente artesanal y a pesar de la edad que él tiene realiza un trabajo de primera ¿por qué? sí 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 min sí